Nos acompaña el profesor del ICPIC, licenciado en meteorología y licenciado en administración, egresado de la Escuela Militar. Actualmente se encuentra laborando como maestro en el ICPIC, como yo comentaba. Es presidente de la Academia Aprender Aprender y el día de hoy nos va a hacer el honor de acompañarlos en esta conferencia. Muy buenos días, profesor. Adelante. Ok. Hola a todos. Buenos días. Vamos a trabajar hoy con las neurociencias. Pues ya les comentaron, soy meteorólogo militar, también licenciado en administración militar y neuropsicoeducador. Trabajó en ICPIC como presidente impartiendo Aprender Aprender y México Multicultural y también pues trabajando ahí de lleno con la Academia Institucional de Aprender Aprender, obviamente aparte de las horizontales. Pues vamos a hablar de neurociencias. Vamos a ver qué pasa con nuestro cerebro. ¿Ustedes cada cuándo se pelean con su cerebro? Pues digamos que al momento de tomar decisiones. Al momento de tomar decisiones. A ver, Jack Tenorio, ¿tú qué onda? ¿Te peleaste hoy con tu cerebro? Hoy no. ¿Seguro? Pero ayer sí. Sí, hoy no, pero ayer sí. ¿Y saben ustedes que diario todo el tiempo nos estamos peleando con el cerebro? Y no solamente a la hora de tomar decisiones. Bien, vamos a empezar a platicar aquí del tema de estoy peleando contra mi cerebro. Se van a dar cuenta que todo el tiempo estamos peleando con nuestro cerebro y no solo en la toma de decisiones, ¿eh? Bueno, en realidad cuando nos estamos queriendo levantar es una decisión. Y regularmente nos estamos peleando con ella. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no nos queremos levantar? ¿Cuántas alarmas pusieron hoy en su celular? ¿O cuántos despertadores? ¿Cuántas alarmas pusieron en su despertador? Tres. Tres. Y dices cinco minutos más. Por favor, por favor. Otros cinco minutos ya. Y la apagas. Y le das otros cinco minutos. Ya el celular es contra tontos. Le aprietas una cosita y te dice cinco minutos más. Te la pospone. Y así te vas. Ya cuando te levantas. Híjole, ya es tarde. Ya me tengo que ir. Y rápidamente salen como disparados hacia un lugar que se llama decisión primera. ¿Tendieron su cama hoy? Sí. Sí. Apuesto que muchos no. Bien. Vamos a ver que siempre estamos peleando con nuestro cerebro. Pero también nos vamos a reconciliar hoy con nuestro cerebro. Vamos a aprender cómo funciona. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar. Saber cómo funciona nos va a ayudar en todo. A divertirnos. A no divertirnos. A estudiar. A no estudiar. A tomar decisiones. A todo. Conocer nuestro cerebro no tiene ni idea de lo mágico que es. Vean ustedes. ¿Qué notan de diferencia aquí en estos tres cráneos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál? Ha ido cambiando su forma. ¿En la forma? ¿Uno está más cuidado que los demás? Bueno, se ve. No necesariamente. Vean la forma. ¿Tu estructura? La estructura. Bueno, ¿están más evolucionados? Están más evolucionados. Sí, es correcto. Vean. Aunque hay una teoría de que el Neanderthal convivió ya con otros y en el mismo tiempo, sin embargo, todos los que vieron la película de los Croods, incluso ahí se ve un personaje que es de un tiempo menos evolucionado con otro que llega a querer conquistar a la niña. Aquí, por ejemplo, podemos observar justo lo que dijeron, la evolución. Este no tiene corteza perifrontal o es muy pequeña. Este medio tiene corteza perifrontal y este ya tiene corteza perifrontal. Estamos hablando de un astrolopitecus, de un cráneo, de un homo habilis y de un homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Nosotros, el ser humano, empezó a querer desarrollar la corteza perifrontal primero por el desarrollo de esta parte del cuerpo. Por onomatopeya empezamos a querer imitar o a imitar los sonidos de los animales para podernos comunicar. Y estábamos como que, uh, uh, ah. Y esto hizo que la corteza, dijo, ocupas pensar, ocupas llevar todo lo que tienes aquí arriba. Ahora sí, como dicen aquí, subirlo a la azotea y ya irlo desarrollando. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, del otro lado, del lado derecho, la corteza, el cerebro en general. Y vemos que tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro de mamíferos y primitivos y otro cerebro homo sapiens. Poco a poco se fueron desarrollando. Sin embargo, todavía tenemos esas características incluso del reptiliano. ¿Qué pasa cuando un hombre va a un, no sé, a lo mejor alguien de ustedes, dejen ver a quién fácilmente podemos, aquí dentro de los participantes, a Lely Romero? ¿Qué crees que pasa cuando, si a un hombre le digo, vete por un pantalón azul a un súper, ¿qué pasará? Pues va, hace caso. Así nada más. ¿Y qué pasará? Vamos a suponer, ¿conoces Plaza Universidad? No. ¿Aquí en Pachuca? ¿No? En Tulancingo, lo que tienen ahí, la comercial mexicana. ¿Qué hace el hombre? ¿Va directamente ahí o se pone a dar vueltas en la plaza? Depende. ¿Y tú qué harías? ¿Recorrerías la plaza primero? Sí. Sí. ¿Saben por qué? Porque es esa parte del cerebro reptiliano. Bueno, el hombre sigue siendo cazador y la mujer sigue siendo recolectora. Y dicen, ¿por qué? A ver, ¿cómo está eso? Ah, muy sencillo. Si yo, por ejemplo, no sé, ¿quién está aquí? Un niño, Alberto. Le digo, Alberto, vas para la próxima conferencia en la prepa 2, vas a ir en el audiovisual. Ya vamos a estar todos ahí. Vas a ir con pantalón de mezclilla azul. Alberto no le interesa si es pantalón de mezclilla azul subido, bajito, nada. Es, agarra su lanza como buen cazador y va a ir, oh, oh. Busca entrar, centro comercial, ubicar pantalón. Llega sobre el pantalón. Con su lanza la hace, oh, tener pantalón azul. No le preocupa más. Y sale con su pantalón azul. En cambio, es probable, no sé, Aleli, a lo mejor, este, a lo mejor me equivoco, pero dime, si te encuentras a alguien, lo saludas. Hola, ¿qué tal? Y le preguntas lo que sea. Y todo, porque hay que saber. Siguen recolectando información. Y porque las mujeres ocupan tener toda la información. Llega al súper, no. Primero dan una vuelta a toda la plaza. Después llegan al súper, recorren todo el súper por si algo se ocupa. Y después ya van por el pantalón azul. Ah, ¿pero qué creen? Para las mujeres hay toda una paleta de pantalones azules, de color azul. Azul bajito, azul fuerte, azul chiclamino, azul requete fuerte. Y van y buscan y se los prueban todos. ¿Pero qué creen? Aparte, ese pantalón azul lleva blusa, lleva zapatos, lleva pintajes, todas esas cosas que se ponen y todo. Pero, ¿somos diferentes? No, no somos diferentes en ese sentido. Pensamos y reaccionamos diferentes, sí. Incluso los hombres te vas a una dirección y de inmediato buscan el GPS, se coloca y ya. ¿Tenemos diferentes desarrollos? Sí, también. ¿El cerebro se desarrolla igual? ¿Tenemos la capacidad de hacer todo lo mismo? Sí, por supuesto. No es una prerrogativa de hombres y mujeres. Pero es la parte del cerebro retiliano, la toma de decisiones. Vamos a ver aquí un poquito más adelante. Vean ustedes. Aquí tenemos el primero. ¿Cómo fue evolucionando el cerebro? Hace 5 millones de años, 500 centímetros cúbicos, que es lo mismo de los gorilas actuales. Entonces, ahorita hay animales como un changuito que está así de este tamaño, todos lo conocen como capuchino, que está ya empleando, empezando a utilizar herramientas. Hace 5, 1.5 millones de años, tenemos este otro, el lomo erectus. Ya el cerebro fue creciendo un poquito, la cabeza fue creciendo. El cerebro dijo, espérame, dame espacio, quiero crecer. ¿Para qué? Para que nos puedas utilizar de manera adecuada. Y hace 300,000 años, tenía 1,500. Y hace, fíjense, 150,000 años, bajó de 1,500 centímetros cúbicos a 1,400. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el cerebro dijo, bueno, ya tengo el desarrollo. No ocupo tener más. ¿Cambió nuestro esquema? Sí. Empezamos ya a utilizar herramientas, todo eso. El cerebro se empezó a desarrollar. Sobrevivir. Esa es la importancia del cerebro. Bueno, para el cerebro, por eso nos pesa tanto a muchos pensar en la muerte, porque el cerebro está hecho para sobrevivir, para la supervivencia. Si ahorita empieza a temblar, ustedes se pierden de todo y se van. ¿A dónde? A donde sea. Lo importante es salir de la casa, porque no puede ser que se caiga. Ahora, ¿cambió el esquema? ¿Cambió nuestra selva? Sí. Todos tenemos que sobrevivir. ¿Se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo? Sí, por supuesto. ¿Todos pueden? ¿O solo las mujeres? No. Todos podemos, porque es una habilidad. Incluso ahorita ustedes podrían escribir con la boca, o podrían escribir con la otra mano, o incluso con el pie, porque formaron redes neuronales tan fuertes en el conocimiento de la escritura, por tanto que lo han practicado, te haces mil quinientas planas de yo no quiero desayunar, cosas que les dejaban en la primaria, tan es así, y que lo podemos hacer con ambas manos. ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Lo pueden desarrollar? También. ¿Requieren habilidad? Por supuesto. La habilidad es uno de ellos. ¿Manejar el cerebro? ¿Requiere habilidad? ¿Qué sucede? Las neurofusiones, dolor y placer. Tenemos el amígdala que nos impide, es el primer filtro. Si algo no nos gusta, seguramente la amígdala va a responder y va a decir, no, por favor, no quiero. En la secundaria, ¿qué materia no les gustaba? A ver, Alondra, ¿qué materia no te gustaba? Geografía. ¿Cuál? Geografía. ¿Por qué no te gustaba geografía? ¿Por qué no le estudia muchas cosas? Vean, esa es una cosa que me dio importante. A veces tenemos maestros que nos hacen bien padres las asignaturas. Yo he tenido maestros que dicen, yo quiero estudiar química porque la maestra X me lo hizo tan bonito que me encantó. Hay una niña que alguna vez estaba estudiando en arquitectura y dice, yo quiero ir a matemáticas. Y yo, sí, tenías problemas en el primer semestre. Sí, pero tuve un buen tutor ahora y quiero ser matemática. Matemáticas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se los explicó bien o porque les hicieron atractiva la asignatura, pero también es algo que nosotros tenemos. ¿Qué pasaba cuando llegabas, Alejandra, Alondra, perdón, cuando llegabas a la secundaria temprano? Pues ya me resignaba. ¿Ya te resignabas, pero aprendías? No. No, muchas cosas. Creo que había veces que la maestra me explicaba bien. Bueno, pero ¿qué pasaba cuando, qué sucede incluso ahorita en la preparatoria? ¿Cuántos de ustedes llegan a la preparatoria? O bueno, ahorita muchos están en línea, no sé de qué semestre sean, ni les pregunté. Pero, están en línea, pero cuando llegan a la escuela, a la secundaria llegaban así como que, ay, no quiero entrar. Porque tenías que entrar, porque era lo que les sigue. El problema está que fuimos a la escuela, al kinder, porque nos mandaron. A la primaria porque es lo que les sigue. A la secundaria porque es lo que sigue para hacer una carrera. Y ahorita ya están en la preparatoria. Y va a haber materias que no les gusten y ustedes ya van a llegar con esa idea en la cabeza de no quiero. La amígdala dice, ay, ¿me toca con quién? Tenía con la maestra fulana de tal. Ay, no. Y luego la voz que tiene, no, por favor, no la quiero escuchar. Y estás enfrente de la maestra y te quedas así. Hay una, alguna vez me tocó una junta con una maestra que no me gustaba tu voz. Y luego era media enojona, de todo se enojaba. Y quería ser mandona y a veces sin razón. Pero tenía una voz así como la de longe moco. Y nada más la escuchaba yo y entraba a la junta y le decía, oígame, oígame. Y yo, oí Dios, el longe moco ya llegó. Y así por la voz nada más. A veces las asignaturas por alguna cuestión no nos gustan. Y desde inicio ya estás, no, no quiero entrar, por favor. Pero tengo que entrar. Y hacer, entonces cuando nos gusta una asignatura, cuando nos inspira o alguien nos la hizo bonita, llegamos a la escuela y así con ganas. A ver, híjole, hoy voy a aprender algo. Jóvenes, ya está a la universidad. Y sigue algo bien importante que es un proyecto de vida. Van a estar con todo por un proyecto de vida. La amígdala les va a generar como que no, 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 espérame, tengo que estudiar. Bien, tenemos aquí estímulos evaluados a favor y en contra de la supervivencia, la amígdala y el núcleo de acúmen. Cuando nosotros, la amígdala, dice aguas, estamos en peligro, le ordena a todo el organismo que funcione de manera diferente. Si alguien, hay una historia de un náufrago, se quedó en la lancha muchos días y empezó a comer pescado, pero pescado normal. Así como lo pescaba, se comía la pura carne. Llegó un momento que el cerebro mismo le avisó por supervivencia. Dije, no te comas eso. Eso ya no te está generando nutrientes. Cómete la parte de la cabeza, los ojos, todo, todo eso, crudo, porque estaba en carácter de supervivencia. También una persona que cayó en una cueva, empezó, dijo, se lastimó la pierna y no podía salir así solo. Dijo, espérate, tienes que esperarte hasta que alguien te saque. ¿Qué sucede? Dejan de crecer las uñas. Deja de crecer el cabello. Los latidos cardíacos bajan porque el cerebro empieza a controlar todo y dice, no te desesperes. Tenemos que hacerlo diferente. Ok, tienes que sobrevivir. Y todo el organismo empieza a trabajar así bajo mínimos. Las neurofusiones son eso que les acababa de comentar, esa negativa que ustedes tienen, la creencia que tienen de que si no me gusta algo, no me va a gustar. ¿Cuántas veces les han dado una comida y a veces ni siquiera la han probado? Dicen, no la quiero porque no me gusta, solo porque no se ve. Y están negados a hacerlo y no lo van a hacer ni hay poder humano que los obligue a comer algo de lo que está ahí. Tenemos algo que se llama en el cerebro neuroplasticidad. Es decir, esa capacidad que tiene el cerebro de adaptarse. Si ahorita ustedes están en línea, el cerebro se tuvo que adaptar, pero también el organismo. El organismo se tuvo que aguantar a estar sentado horas y horas en la silla, también en la escuela, pero salían en los 10 minutos, se divertían, platicaban con los amigos y eso hacía que su cerebro rápidamente tuviera como un reloader, como que una recarga. Ahora, ahorita no está sucediendo, pero el cerebro se adapta. Hay una cuestión que se llama potenciación a largo plazo y una depresión a largo plazo. La potenciación es formación de una red neuronal. Es decir, el cerebro se conecta. Tenemos algo bien interesante. Tenemos millones de neuronas. Cada una se conecta con 10.000. Tenemos un potencial ilimitado. ¿Cómo sucede? Ah, en base al trabajo. Si nosotros hacemos algo y lo vamos practicando y practicando, siempre y fácil lo vamos a hacer. Pero si no, ¿qué es lo que más te gusta, Alondra? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué deporte practicas? Básquetbol. Básquetbol. ¿Cuánto tienes practicándolo? ¿Cómo 6 años? ¿Qué pasaba cuando iniciabas? No sabías ni botar la pelota y todo. Pero, es más, tenías que estarla viendo. Empezabas así, ¡ah! Tengo que botarla. Y la veías. Ahora ya no ocupas verla, ¿o sí? No, ya no. Ya sabes dónde está la pelota. ¿Por qué? Porque formaste redes neuronales muy importantes en base al deporte. Tu cerebro empezó, ¡ah! Ok, viene esta persona por enfrente y me va a golpear. Hasta pones el codo, el hombro, para que no te vaya, no te llegue de golpe. Y escondes la pelota, dicen. La pones por acá atrás. Y ya sabes con la mano dónde la tienes. Incluso, por ejemplo, si ustedes han visto a los beisbolistas, los beisbolistas tienen una pelotita pequeña. Esa pelotita pequeña tiene una especie de figura en lo que es la pelota. Tiene unas costuras. Esas costuras ayudan al pitcher a tomar la pelota. Ven, aquí tengo una pelota que es de beisbol pequeñita, obviamente. ¿Qué pasa? El beisbolista ya conoce a la perfección las redes neuronales, el plan, el mapa de su pelota. Tanto lo ha hecho que sabe exactamente dónde colocar el dedo para poder aventarla, lanzar la pelota y darle el giro que él quiera. Es muy sencillo. La depresión a largo plazo es para deshacer redes neuronales. Una es para aprender y la otra es para desaprender. ¿Cuál será más importante, Diana? Pues aprender, ¿no? ¿Qué crees? Que ambas son importantes. Cuando te llega algo que no te gusta, tienes que desaprenderlo. O los vicios. Ustedes saben nadar. ¿Quién de ustedes saben nadar con técnica? Con técnica, ¿no? Sobrevive uno, sobrevive uno. Ulises, sí, sobrevive uno. Imagínense, ¿qué sucede cuando en el inglés, por ejemplo, aprendemos con vicios? Y si no nos quitamos esos vicios, ahí tenemos que desaprender. Cuando vamos a nadar, también, cuando no sabemos, cuando no sabemos, imagínense, cuando entré al colegio militar primero y luego al colegio del aire, teníamos que aventarnos un salto de decisión de una plataforma de 10 metros y yo no sabía nadar. Y les pregunté, ¿me van a sacar? Sí, ya me aventé y todo, pero no sabía nadar. Después aprendí a nadar con vicios. Y para aprender, otra vez, tenía que desaprender a nadar para volver a aprender ya con técnica. Y para eso, ¿qué hicieron? Me metieron en una alberca, me pusieron una tabla en medio de la cintura porque decían, levanta la cadera. Y yo, está arriba, levántala más, está arriba. Yo sentía que estaba arriba, pero no. Pusieron esa tabla y ya podía levantar la cadera. ¿Qué pasó? Ah, bueno, mi cuerpo, mi cerebro se tenía que acostumbrar a tener el cuerpo en una línea recta para poder nadar de manera más eficiente. Sí había que aprender, pero también había que desaprender. A veces tenemos que desaprender. Las matemáticas, por ejemplo, las aprenden en la preparatoria, la química y todo. Y cuando llegan a la carrera dicen, es que no era como ya. No, sí era como te las enseñaron en la prepa. El problema es que en la prepa no le pusimos tanta atención. Nuestros cerebros siempre andan en otros lados y decimos, ¡ay, la prepa es pachanga, no pasa nada! Es como para los puros llevarnos la bien con los cuates. Pero cuando llegan a la universidad, ya es su proyecto de vida. Ya es su carrera. ¿Son las mismas matemáticas? Sí. ¿Es la misma química? Sí. ¿La misma física? También. ¿Saben cuál es la cuestión? Que ya va orientada a una carrera. Eso a veces hacen que se sienta diferente. ¿Ok? Vean, aquí está cómo empieza la potenciación a largo plazo. Es decir, la formación de redes neuronales. Y aquí la depresión a largo plazo es deshacer esas redes neuronales. Había una mujer en Estados Unidos, no sé si esté vivo todavía, que se acordaba de todo, de todo al detalle desde que tenía 15 años. ¿Tuvo un efecto en el cerebro? Es una anomalía que le ayuda en ese sentido. Según eso pensamos nosotros. ¿Pero qué creen? Ella dice, yo no, hay cosas que no quiero recordar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cuando está en peligro, encapsula cosas. Y cuando quiere que no le dañe algo, lo encapsula y lo deja de lado. ¿Qué sucede aquí? Vean, tenemos cómo una neurona se conecta con otra y la otra y así hasta que forman una red neuronal. Vamos a suponer que esta es una red neuronal de amarrar en los zapatos cuando estamos pequeños. Casi, casi, o siempre, los niños se ponen los zapatos al revés. Se los ponen al revés. ¿Por qué creen? Porque lo copiaron de otro. Porque estaban viendo al de enfrente. Copian. Esa se llama neurona de espejo. Y al momento de estar copiando algo, se ponen los zapatos al revés. Ya después con el tiempo aprenden en qué pie va cada uno. Vean aquí. Tenemos, vamos a suponer, esta es la red. Dice, ok, estos son los zapatos. Ok, esta es la manera correcta de ponérselos, la que sigue. Y esta es la forma de acomodarse las agujetas para poder empezar a caminar. Es toda una red neuronal. Solamente para amarrarnos los zapatos. Si ahorita yo les digo, alguien o le pregunto, a ver, dime el 10 romano. ¿Ah? X. Una X. Ok, bien. Es una X. ¿Y el 15? X sub. X sub. ¿Y el 19, cómo lo pondrías? X. X. Y. Y una X. Perfecto. Si se dan cuenta, ahorita no solamente activamos nuestra parte matemática, también activamos la lingüística y también la de las palabras. Todo fue una red neuronal, porque no solamente vimos el número, pero lo traslapamos de los grábicos y empezamos a armar nuestros números. Nuestro cerebro empieza a trabajar de manera diferente. No, siempre trabaja igual, porque son conocimientos que ya traíamos y empezamos como el intensamente. Está pidiendo el 10. A ver, el 10, búscate el número 10, la esferita del 10, de los números romanos. ¿Cuáles son los números romanos? Ah, ok. El 50, el 10, el 15. Ah, caray. Empezamos a armar los números porque traemos esos recuerdos. Si a un niño ahorita yo le traigo un teléfono de estos cuadrados de los que usábamos antes de disco, los que pues estamos chavos de la época, de los maestros que estamos aquí, teníamos ese tipo de teléfonos. Y si ese teléfono yo se lo enseño a un niño, el niño piensa que es un carrito, porque hay unos, casualmente hay carritos que son como esos teléfonos, y lo empieza a jalar. Le dices, no, espérame, es un teléfono. No, hombre, teléfono es este. Este es un teléfono. O mínimo los de ladrillo, esos que tenemos ahí en inalámbricos. Este es un teléfono. Pero, ¿qué pasa con el niño? Dicen, no, espérame tantito, ven. Te voy a comunicar con tu mamá o con tu papá. Y agarras el teléfono, le marcas. Y empiezan los numeritos todos. Y ella dice, bueno, ok, te voy a pasar al niño. Se lo pasas, inmediatamente el niño dice, ay, si es un teléfono. ¿Y qué hace? ¿Borra el otro teléfono? No. Guarda ese recuerdo del teléfono y dice, guarda el teléfono del recuerdo. Guárdalo ahí, ese es un teléfono. El niño va a tener 40 años sin cuenta. Y si le muestran un teléfono, ese teléfono que vio, se va a acordar. ¿Por qué? Porque lo ligaron a las emociones. Ustedes tienen que ligar todo el conocimiento a las emociones, buscarle la manera práctica, bajarlo al mercado. Si aprendo la raíz cuadrada, me puedo imaginar a la señora que está ahí con el puesto del mercado, incluso las fracciones. A ver, este es un cuarto con las naranjas, con todo. En ese momento yo estoy haciendo el conocimiento significativo. Y ¿qué creen? Nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque estamos ligándolo a las emociones. Ven, voy a tratar de que se escuche este video, porque luego en alguna vez, en algunas pruebas, no se escucha. Estos son los neurotransmisores. Se los voy a poner y ahorita se los explico. El cerebro es una fábrica química gigante, produciendo moléculas en diferentes lugares. Estas sustancias químicas han hecho mucho para explicar el comportamiento humano, la personalidad y la percepción. Radican dentro de las células del cerebro, las neuronas, cuyas ramificaciones se conectan y se comunican con otras células. Las sustancias químicas son almacenadas en sacos ubicados en la terminación de una ramificación neuronal, en lugar de la sinapsis, el espacio donde una neurona le manda su mensaje a la siguiente. Una carga eléctrica libera a las moléculas químicas de sus tanques de almacenamiento y viajan a través de la sinapsis a la neurona conectada. Las neuronas platican constantemente en su lenguaje único de electricidad y química. Hay cien mil millones de ellas en el cerebro y forman miles y miles de líneas de comunicación con otras neuronas. La comunicación de neurona a neurona sirve de base a toda actividad cerebral. Es un mecanismo simple que cuando es multiplicado billones de veces se vuelve asombrosamente complejo. Cuando una neurona dispara un impulso eléctrico, éste viaja a través de una fibra llamada el axón hasta que alcanza la terminación de su línea, donde están almacenadas las moléculas químicas. El impulso eléctrico activa las transmisiones químicas. Las moléculas que cruzan la sinapsis bombardean a la neurona receptora, la cual tiene receptores especiales preparados para unirse a ellas, como un candado con su llave. Las moléculas que viajan de una neurona a la siguiente son llamadas neurotransmisores. Hasta ahora hemos identificado a unas 50 de ellas en el cerebro. La sustancia P, la noradrenalina, endorfinas, la dopamina. Podría haber muchas más. Lo que los investigadores están descubriendo es que los neurotransmisores modifican e incluso dan forma al comportamiento humano. Unos cuantos en particular están ayudando a los científicos a entender las bases biológicas de la tristeza y la alegría, el amor y la violencia. Y la forma en que vemos el mundo a través de un espectro humano particular. Uno de estos se llama serotonina. La serotonina es el caballo de carga del cerebro. Tiene diferentes papeles en distintos lugares en todo el cerebro. Entre otras cosas, controla el estado de ánimo, el apetito, la memoria y el aprendizaje. Estos son los axones. ¿De dónde salen? Ah, pues salen de una neurona, que es más o menos así. Y tenemos otra neurona de este lado, igual, de la misma manera. Y empiezan, Ramón y Cajal, a estas protuberancias que son espinas dendríticas, les llamó así porque era pues una especie de personaje muy, muy romántico. Y él decía que eran espinas como las de las rosas. Y ambos tenían. Y ya se conectan unos con los otros. Se conecta en el momento en que se conectan aquí. Es donde sucede el intercambio de esta información. Estos son los neurotransmisores que nos van a hacer la vida bien sencilla. ¿Cómo se generan los neurotransmisores? Bien, vamos a verlo ahorita, enseguida. Es muy importante alimentarse bien. Aquí tenemos todas esas cuestiones que le ayudan al cerebro. En algún momento, algunos alumnos me han dicho, oiga, profe, es que me falta concentración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde todo me distraigo. Paso una mosca. Bueno, es que su estilo de aprendizaje es muy, muy activo. ¿Y qué requiere? Pues algo que se llama un licuado. ¿Algo tan sencillo? Sí, un licuado que le genere todos los neurotransmisores que pudiéramos tener. Es decir, aquí, pues los maestros que están aquí son de química, todos este tipo de alimentos nos van a ayudar a fortalecer nuestro cerebro, a trabajar y darnos más atención. Vean ustedes aquí, tenemos todos los neurotransmisores, está la dopamina, interviene en la motivación y en el entusiasmo, garantiza la atención y memorización. Si algo fue atractivo, lo volverá a hacer. Los videojuegos les generan dopamina y les generan adrenalina. Por eso está que ustedes siempre quieren estar jugando y la serotonina que otorga seguridad. Cuando ustedes están conscientes de que estudiaron, ¿qué pasa cuando llegan bien estudiados a un examen? Lo probamos. Si llegaste bien estudiado, ¿cómo te sientes? Seguro. Se hace fácil. Sí, se te hace fácil, llegan seguros. Ay, que me, como lo quieran que lo pongan. Échenme el examen porque está algo que se llama la serotonina que les va a otorgar la seguridad. Vimos hace ratito que era el caballito de Troya y la noradrenalina que compromete al hacer. Es decir, nos lleva a la acción siempre y nos aumenta los niveles de energía y de memoria. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí está otro. El acetilcolina, responsable del buen funcionamiento de los impulsos nerviosos en el cerebro. Mejora la atención y aprendizaje. Y aquí tenemos los alimentos que nos la pueden proveer. ¿Qué les recomiendo? Vean ustedes, alimentos ricos en dopamina y en serotonina. Está el mismo, uno casualmente. El plátano. Uno, si ustedes se toman un licuado de plátano, ¿qué lleva? Pues obviamente la leche, el plátano, le ponen chocolate, el chocolate es un energético bastante fuerte. Le ponen una almendra o le ponen granola o le ponen otra cosa que sea algún grano. ¿Qué va a suceder? Van a tener toda la energía suficiente para poner atención en el salón y van a estar así como despiertos. Lo he comprobado, sí, por supuesto. Les comentaba de esos alumnos que me decían que no podían concentrarse. Les dije, tómate este licuado todos los días. Y en un tiempo dijo, oye, profe, ya me puedo concentrar. Amén de lo demás. Hay que tener un estilo de alimentación, sí. ¿Qué sucede? Y también hay que hacer ejercicio. Por ejemplo, nosotros, nuestro organismo se tiene que activar. Si ustedes se acaban de dormir y se levantan, ¡ay, sí voy a estudiar! Ahora sí tengo ganas de estudiar. Su cerebro no les va a dar el máximo porque no está activado. Vean ustedes aquí las imágenes que tienen del cerebro con actividad física y el cerebro sin actividad física. ¿Ok? Vean cómo hay una gran, gran diferencia. Lo pueden hacer como, bien sencillo. Tienen mascota, jueguen con su mascota unos 15 minutos antes de que se pongan a estudiar. Caminen adentro o salgan a caminar 15 a 20 minutos para que su cerebro se reactive. Entonces ya se ponen a estudiar. Caminen. Caminen cuando están estudiando. ¿Para qué? Concéntrense y repítanlo. Si el cerebro lo ve y lo escucha, se graba. Y aparte, dice el cerebro, el maestro Aldana, un neuropsicoeducador que lo vamos a ver ahorita, dice, si tanto lo repite, si tanto lo repite, pues debe ser importante y lo guarda. Y eso es cierto. Hay que caminar. ¿Por qué hay que caminar y por qué hay que hacer ejercicio? Aquí están las principales muertes. Obviamente, pues, tenemos ahorita la pandemia, que es una muy importante causa de muerte. Pero en condiciones de sin pandemia, tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, hiperglucemia, inactividad física y sobrepeso, la obesidad. Muy, muy importante que nosotros hagamos ejercicio. Principalmente en estos tiempos en que nos las pasamos sentados, tanto maestros como alumnos dando clase. Hay que hacer ejercicio, hay que caminar, hay que reactivarnos para poder desarrollarnos un poquito más. Es parte del cerebro y es parte de una función. Aquellas personas que alcanzan el éxito son las disciplinadas. ¿Por qué los militares dicen, ay, es que son exitosos y logran y lo hacen todo perfecto? No, no lo hacemos todo perfecto, pero lo practicamos cada vez y lo repetimos para tener unas redes neuronales muy fuertes. Lo que les quiero compartir aquí es parte, todo es real. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Haber estudiado en el colegio del aire, en el colegio militar y en todo el egresado de la escuela de guerra, me ha permitido saber qué es lo que puedo compartirlas a ustedes y qué es lo que realmente les va a servir. Los factores que nos pueden afectar. Tenemos aquí una serie de factores. Dormir poco. Las personas que estudiamos en cualquier carrera tenemos menos que dormir ocho horas. ¿Por qué no nos alcanza el tiempo? ¿Por qué no planificamos, chavos? Todo lo dejamos al último instante. Si a nosotros ahorita alguien les deja un trabajo, no lo empiezan a hacer. Lo dejan ahí. Y lo dejan. Ay, bueno, ¿cuánto tengo? Hay dos semanas, no pasa nada. Llega el fin de semana, pero en el fin de semana le entregaron más y más y más y más y más y cada vez más trabajos. ¿Y qué sucede? No les alcanza el fin de semana, ¿o no es cierto? Les falta fin de semana para terminar sus tareas. Es muy importante dormir y lo vamos a lograr planificando. El estrés. Cuando ya estamos bien estresados, ay, es que tengo que hacerlo. Bueno, tengo examen mañana. Y dicen, no, no pasa nada. Oye, pero vámonos a la fiesta, Lázaro. Jaciel, vente, vámonos a la fiesta. Y Jaciel dice, sí, 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 voy, por favor. Se pone buena. Estén en la fiesta y no están ni disfrutando la fiesta ni nada porque está. Híjole, tengo examen el lunes. Y tengo que estudiar. Y, ay, bueno, a salud. Ok, hola. Y estoy echando relajo. Y tengo que estudiar. No, no termina. ¿Por qué? Porque está generándose mucho estrés. El alcohol. Es bien importante que no tomen alcohol mientras están estudiando para un examen. ¿Por qué? Porque genera lagunas, mata neuronas. Y, obvio, no coman comida basura en temporada de exámenes. De por sí la comida basura, la comida chatarra, es mala. Está comprobado. Pusieron a jugar a 12 personajes expertos en ajedrez. Y a uno le dijeron, toma, le dieron comida chatarra, hamburguesas, papas, todo, todo, todo. Y al otro comida sana. Al otro día hicieron un juego. Compitieron. Y, ¿quién ganó? El que había comido sano. Lo invirtieron al siguiente día. Y volvieron a hacer el juego. ¿Quién ganó? Otra vez. Y los entrevistaron. ¿Qué fue lo que pasó? Es que la comida, los carbohidratos, no nos hicieron tontos. Nos hicieron lentos. Tardaba más en reaccionar mi cerebro para poder saber las respuestas de algo. Y poder tirar la jugada. La contaminación. Esto está lleno de contaminación. Y eso no nos ayuda. Pero no lo podemos evitar. Fumar sí lo podemos evitar. Y los medicamentos también hay que cuidarnos para no generarnos una enfermedad o ni siquiera la gripe en el buen sentido porque los medicamentos nos adormecen. Ya lo hemos visto. ¿Cómo? Que es importante saber. ¿Cómo se aprende? Sí, por supuesto, es importante saber cómo se aprende. ¿Cómo? Dejen ver aquí. Ok. Eleazar. ¿Cómo aprendes tú? Pues leyendo o escuchando las clases. Leyendo. Es cierto. ¿Sabían que ustedes no vienen a aprender a la escuela? Y ahorita les voy a decir por qué. No vienen a aprender a la escuela. ¿Por qué? Porque aprenden cuando empiezan a practicar. Aprenden en su casa cuando empiezan a repetir. Vienen a la universidad, vienen a la prepa, a la escuela, reciben toda la información. Pero si no la llevan a la práctica, si no la repiten, no generan redes neuronales. Ustedes vienen y reciben la información y aprenden cuando están en su casa, cuando están practicando, cuando empiezan a repasar. ¿Qué pasa con las matemáticas, con la química, con todas esas materias? En realidad, todas, hasta las ciencias sociales. Entonces, todas, cualquier carrera. Estamos estudiando y si es importante para nosotros, lo ligamos rápidamente. Ah, esto me interesa. Cuando estamos estudiando matemáticas, por ejemplo, aprendemos a aplicar las fórmulas. Pero no razonamos el problema. No razonamos la ecuación. Solamente lo hacemos de manera mecánica. En el momento en que nosotros empezamos a practicarlo, a llevarlo a cabo, lo desarrollamos. Es decir, el conocimiento, la información se queda aquí en el cerebro, en el cerebro intermedio, en la parte, en el hipocampo. Hay que subirlo a la corteza prefrontal. Hay que formar redes neuronales. ¿Cómo le podemos hacer? Nuestro cerebro aprende en imágenes. Siempre. Si yo ahorita les digo, no piensen en un elefante amarillo, no piensen en un elefante amarillo, no vean que levanta la trompa ese elefante amarillo, no le pongan puntos negros, no le pongan puntos negros al elefante amarillo, no vean que está echando agua. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro se imagina todo lo que nosotros, en el cerebro, no acepta el nombre. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente se imagina ese elefante amarillo con puntos negros. ¿De qué otra manera aprendemos, ligándolo a las emociones? Vamos a ver, Cortés Vera, ¿cuántos CESPOL hay en tu casa? ¿Cuántos CESPOL hay en tu casa? ¿Cuántos qué, perdón? CESPOL. Que no tienes la palabra. Ahorita vamos a ver. Lázaro, ¿cuántos tienes en tu casa? ¿Cuántos CESPOL? Yo sí sé, profe. A ver, pero ahorita me dices tú, Kenia. No todos saben. Hay dos, hay dos, tres CESPOL. Tres CESPOL, perfecto. Lázaro, ¿cuántos tienes en tu casa? Los que llevan los lavabos. ¿Mandé? Los CESPOL es eso que está abajo del lavabo. Bueno, si ahorita les pregunto, otra vez, seguramente ya van a saber. Cortés Vera, ¿cuántos CESPOL hay en tu casa? Uno. Uno. ¿Lázaro en la tuya? Dos. Dos. ¿Qué sucede con el cerebro? De inmediato, ya les dijo Kenia, es lo que está abajo del lavabo o del fregadero. Eso se llama CESPOL. Usted, ah, caramba, de inmediato, ya rápidamente empezaron a ubicar, tengo tantos CESPOL en la casa. Esa es la manera en la que nosotros vamos aprendiendo, ¿ok? Ya vimos qué implica los sentidos. Los sentidos, todos recibimos la información a través de los sentidos. Pero, ¿toda la información pasa directamente al cerebro? ¿O hay un filtro? ¿O hay alguien que no tiene filtro? ¿Cuál de los sentidos creen que no tiene filtro? Todos pasan por la amígdala. ¿La viste? No. No, la ves y de repente... De los ojos. Tampoco. Si algo no te gusta, esta agua no me gusta, la voy a probar y de inmediato la amígdala, ¡ay, sabe horrible! Si estoy viendo algo aquí y no me gusta, ¡sabe horrible! ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a tocar algo? También, si nos pica, no nos gusta. El único sentido que entra directo es el olfato. Nuestro olfato recibe la información de manera inmediata. Por eso, ¿qué sucede cuando las mamás están cocinando algo rico y ustedes, ¡ay, qué huele! Rápidamente se bajan y se estimulan. Una manera para que ustedes puedan estudiar es acostumbrándose a oler a los que les gusta, claro, no a todos les gusta el chocolate. El chocolate es excelente, sobre todo aquel que tiene de un poquito más del 70%. Vean ustedes, yo siempre tengo chocolates. Entonces, yo amo el chocolate y el chocolate me ama. Yo me lo como y él se me aferra, se me aferra. Y así, o sea, hay que alimentarse y es bueno, interesante tomar de vez en cuando chocolate. Otra manera es acostumbrar al cerebro a percibir aromas. A veces en las clases utilizo algún aroma para identificar con algún punto en específico. Y eso nos ayuda bastante. ¿Qué sucede con nosotros? Lo que les comentaba. Pasa del tallo, entra la información, todo lo que es por el tallo, pasa a la amígdala, por el tálamo, perdón, y luego a la amígdala. Y de la amígdala, pues dice, si me gusta y me agrada, al núcleo de acúmbens. Si yo ahorita les digo, ¡ay, una hamburguesa doble carne con tocino! Y su cerebro, ¡ay, núcleo de acúmbens! Sí, por supuesto. ¿Por qué la deja pasar la amígdala? Porque sabe que no les va a correr peligro ni les va a pasar nada. Y se la van a comer de manera deliciosa. ¿Qué sucede con nosotros cuando queremos estudiar? Están tan acostumbrados a estudiar de un día para el otro, que cuando quieren hacerlo en verdad, que alguien dice, como Lupita de Leyes, ¡ay, voy a cambiar! Dicen, ahora sí voy a estudiar. Ahora sí me voy a entregar a estudiar. ¿Estudian? No, porque el cerebro dice, ¡espérate! Nunca ayudan, pero dicen, no has lavado los trastes, vete a lavar los trastes. Bueno, tenía que hacer esto. Nunca hacen lo que tenían que hacer ni sacan a pasear al perro. Bueno, es que tengo que sacar a pasear al perro. Porque el cerebro dice, no, no estudies. ¿Para qué? De un día para el otro es suficiente. Están en un proyecto de vida. O sea, que a veces no nos damos cuenta cuando estamos en la preparatoria. Después tenemos que tomar muchas decisiones y esas decisiones implican todo nuestro futuro. Si nosotros estudiamos ahorita desde la preparatoria, les aseguro que la universidad va a ser mucho, muy sencilla. O sea, tienen que aprovechar al máximo el potencial de su cerebro. Vean, el primer filtro, como le expresa la doctora Willis, debe atramezar el estímulo exterior. Entra, les decía, toda la información en el sistema activador reticular ascendente. Que pasa por donde ingresan los sentidos y ya, solo el olfato entra directo. Lo demás no, tarda milésimas de segundos. Antes se tardaban mucho, ahora es mucho, muy rápido. El cerebro fue evolucionando. Toda la información la recibimos, pero de manera inmediata. Todos tenemos esto en contra y a favor. La amígdala está en contra de todo lo que nos causa daño. Si alguna asignatura, no me gusta hoy entrar en la mañana con una neurofusión, digo, no, no quiero entrar a la escuela. ¿Por qué? Porque no me gusta esta materia. Y bueno, es que tengo que entrar porque ya llevo el 70% y ni siquiera extraordinario voy a llegar y me quedo. ¿Saben qué sucede en la universidad? Les platico y les adelanto un poquito. Aquellos que no llegan tan preparados o que no se preparan desde la preparatoria, llegan, incluso llegan a retar alguna vez a un alumno sin querer, no a un reto como tal. Dijo, profe, ¿cómo te fueron los primeros parciales? Reprobé cinco. Dijo, ¿cómo? Es que no le dije, profe, pero lo quería retar. Quería demostrarle que yo sí podía pasar todas sin estudiar nada o estudiando de un día para el otro. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Pues ahora dígame, ¿cómo le hago? Sí, lo apoyamos para que saliera. ¿Qué sucedió? Cuando ustedes estudian de un día para el otro, se queda nada más aquí en la parte intermedia, en el hipocampo. No lo suben a la corteza. La memoria se queda en la memoria intermedia. No lo suben a la corteza prefrontal. Están en el examen y están, ahí, aquí, aquí lo tengo, en la punta de la lengua. Pues escúpenlo, pero no, está en la punta de la lengua y aquí lo tienen. Dicen, es que yo lo vi. Aquí estaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero no lo subieron a la corteza prefrontal y medio se acuerdan. Y como tienen toda la adrenalina del examen encima, eso los bloquea un poco. ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo acabó el examen? Cuando acaba el examen, baja todo eso y le hacen. Ah, aquí estaba. Yo me acuerdo. ¿Pero qué pasa con ese conocimiento? Se va. Solamente se queda un poco ese conocimiento. Hay que ligarlo a nuestras emociones. Si ustedes llegan enojados, tristes al aula, no van a aprender. ¿Por qué? Esa emoción está negada. Si ahorita yo les digo, ok, chavos, mándenle un mensaje a alguien con el celular. Pónganle una carita de esas de enojados, de triste y todo eso. A donde estén sus compañeros. ¿Qué van a hacer al ver la carita? ¿Qué hacen ustedes cuando están en el salón? El salón le hacen así. Ya se saben hasta el patrón. Su cerebro hizo una red neuronal perfecta del celular. Checan, desbloquean y le hacen así. Y si ven una carita, si ustedes van a tener examen en la hora que sigue y ven una carita de enojada, etcétera, etcétera, y es la novia, el novio, el crush, quien sea, o su papá o su mamá, le hacen. ¿Van a poner atención a lo que sigue? No. ¿Qué sucede con nosotros cuando estamos estudiando? Si estamos en precálculo, química, física, lo que sea, la materia que ustedes quieran. Y el maestro está explicando. En lo que el maestro está aquí, ya se les fueron tres, cuatro, cinco, seis, siete pasos. Y es cuando se enojan, la emoción es negativa, dicen, ay, es que no le puse atención. Y se enojan con ustedes mismos cuando reprueban. Dicen, híjole, es que el hubiera, el hubiera no existe, chavos. El tiempo es hoy. Tienen que disfrutar su escuela. Hay que captar toda esa información para que esa, toda, toda la información pase por el hipocampo, todo lo que estamos estudiando, pero lo sigamos repasando para que tengamos redes neuronales, hagamos esa potenciación a largo plazo y la podemos subir aquí a la corteza prefrontal. Cuando nosotros podemos manejar toda la información aquí, ya es perfecto. ¿Qué sucede en el laboratorio de química? O sea, por ejemplo, las maestras que están aquí, que son de química, la mayoría, ¿por qué son expertas en química? Porque fueron formando redes neuronales constantemente. No las formaron de un día al otro. ¿Por qué saben cómo se lleva todo el trabajo en un laboratorio? Ya lo hacen aparentemente de manera mecánica. Y ya saben que esto tiene que estar porque lo han hecho tantas veces que es casi, casi perfecto. ¿Saben la combinación de inmediato? Dicen, esto es ácido sulfúrico y esto es agua. ¿Qué va primero? Si le echas el ácido sulfúrico a el agua, no pasa nada. Pero si al ácido sulfúrico le echas agua, va a brincar. Ellas ya lo saben o ellos ya lo saben, los maestros de química, por experiencia. Nosotros a veces lo aprendemos de una manera media extraña. ¿A veces? ¿Por qué? Porque vemos, espérame, ¿qué hiciste? Es que puse al ácido sulfúrico, le eché unas gotas de agua. No, no es así. Te va a generar ruido. Te vas a morir para siempre. Entonces, no lo hagas. ¿Qué tienes que hacer? Poner atención, concentrarte. Chavos, hay que concentrarnos a veces para lo más o lo mínimo indispensable. Y hay que subir todo el conocimiento que no se quede aquí en el hipocampo. Hay que subirlo a la corteza prefrontal, pero hay que formar redes neuronales. Claves para el aprendizaje. Vamos a ver qué claves tenemos aquí para el aprendizaje. Tienes que aprender. Decía, aprender es conectar neuronas. Ocurre un asinato, que es el contacto funcional. Este hombre que tienen ahí, Jeff, allá en el 45, fue el primero en animarse a decir que el aprendizaje era eso. Conectar neuronas. Es la frase de él que me encanta. El aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas y recordar es mantener esa relación socialmente activa. Él fue el primero en decirlo, en generar una hipótesis. Pero si habrá demostrado científicamente, será real, será lindo, ¿no? Porque, sin embargo, yo creo que hay que agregar algo que agregó Amanda también. Aprender es conectar neuronas. Pero lo que los libros pocas veces dicen que también aprender es desconectar neuronas. Que cuesta. Vean, cuesta mucho trabajo desconectar neuronas. ¿Cuántos de ustedes pasaron por algo feo que no se quieren acordar? Y que les hace mucho ruido. Pero hay creencias potenciadoras y creencias limitadoras. Algunas nos van a ayudar a salir adelante siempre y otras nos van a limitar. ¿Qué sucede con ustedes? Su cerebro, cuando a veces están estudiando y esto no me gusta, y se quedan, así como cuando les dan la comida. No quiero esta comida. ¿Por qué? Porque no me gusta. No la has probado, pero no me gusta. Vean estas imágenes. Estas son imágenes del cerebro, de las neuronas. Y aquí se ven perfectamente las espinas dendríticas. Les decía Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, les puso ese nombre porque era un romántico. Él decía, excelente. Las rosas y hacía poesía. No nada más estudió neurociencia, sino también le encantaba la poesía. Él dijo, estas espinas dendríticas son como las rosas y van a ir creciendo. Y sí, cuando nosotros empezamos a aprender, van creciendo. Si repito, repito, les comentaba el cerebro, dice, tiene que aprenderlo. Y lo aprende porque es importante. La espina crece, pero si no, se regresa y desaparece. ¿Qué hicieron estos? Un personaje que, por cierto, recibieron el premio Nobel, le quitaron el gen de la fluorescencia a una medusa. Es una proteína. ¿Y qué hicieron? Se la inyectaron a una rata. Cuando apagaron la luz, ¡voilá! Se prendió la rata. Se encendió. Bueno, eso mismo se lo conectaron a una ratita como esta. Pero, ¿qué creen? A una parte del cerebro. Y así la estuvieron monitoreando por una cámara. Fue la primera vez que se graba el conocimiento. ¿Qué hicieron? Le pusieron la comida a este ratoncito en un lugar y la iba a buscar. Y luego se la cambiaban. Pero al principio era, caminaba para un lado y para el otro. Ya después, de inmediato aprendió. Alguna vez estuve por allá en Estudios Universales y vimos por ahí a las ratitas que, pues están adiestradas ahí para la película del Titanic. Y tenían, les suena una campanita. Dicen, es que se están ahogando. No, les ponen un poquito de agua. Con la cámara lo hacen más grande, pero les tocan la campanita y las ratitas van hacia un lugar. ¿Por qué? Porque ya tienen esas redes neurales formadas. Bien formadas y bien dibujadas. A esta rata empezaron a grabarla por una semana y se ve perfectamente cómo las espinas dendríticas se van conectando con otras neuronas. Empieza. ¿Mande? ¿Alguien preguntaba algo? Vean ustedes, primera clave del aprendizaje. Vamos a ver qué nos dice este personaje. El doctor Aldana. ¿No? Entonces, ahí va. La primera clave, la clave, ¿cuántas veces le repetimos a nuestro salud? Repasar. Cuando veo mucho más algo, usted repite, sí, tanto lo ve, tanto lo repite, pero algo será. Entonces, el repaso es la primera clave y quizás es la más importante de todo. Tenemos que convencer al cerebro de que lo que estoy, lo que estoy, lo que estoy, lo que estoy. El repaso es la primera clave. ¿Por qué? Porque cada vez que aprendo y que entiendo, empiezo a hacer la espina, empiezo a conectar, empiezo a conectar, empiezo a conectar. ¿Pero qué hace? No, no es importante. Mira, no lo veo más. Entonces, en cada repaso, la espina se mantiene, se mantiene. Cree, cree. Tenemos que generar estos repasos para poder practicar, para que las redes neuronales se formen. La memoria intermedia, ¿qué creen? Es uno de los más peligrosos y es la que más utilizan los estudiantes. Ustedes, cuando todos, cuando somos estudiantes, es la que más utilizamos. Vean, la de corto plazo, segundos, minutos. ¿Cuántas ocasiones ustedes se han acordado o se les ha pasado? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé mi memoria? ¿Y dónde dejé mi memoria? ¿O dónde dejé este libro? ¿Por qué? Y lo acabas de dejar ahí. Pero algo te distrajo y de repente, ah, nuestra memoria a corto plazo está fallando. ¿Y qué sucede con la de largo plazo? Bueno, ahí se queda todo. ¿Pero qué pasa? Los maestros, por ejemplo, aquí de química, que trabajan en laboratorios y todo, su memoria a largo plazo es excelente. Porque tanto lo han hecho, tanto lo han hecho y tanto lo han repetido, que las redes neuronales están mucho, muy fuertes. Muy, muy importante, chavos, que se pongan a repasar siempre, siempre. ¿Y qué creen? Ni siquiera se requiere de tanto tiempo. Y me voy a contradecir con esto, pero al ratito les comento. Vean, la memoria intermedia es la que utilizan ustedes y es la que se quedan, pero así, rapidísimo, se les olvida todo. Emilio, Emilio Alías. Elías, perdón, Emilio Elías. Emilio, no está. ¿Esmeralda? ¿Esmeralda y Dalit? ¿Qué desayunaste hoy? Eh, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Este, sopa. ¿Sopa? ¿Y ayer? No, pues no me acuerdo. ¿Ya ven cuánto dura la memoria intermedia? Estefanía. Elena, ¿qué desayunaste ayer? Tamales, creo. Tamales. ¿Y hoy? Hoy, pollo. ¿Y qué comiste ayer? Tostadas. Vean, ¿ya vieron cuánto dura la memoria intermedia? 24, 72 horas. ¿Qué pasa con ustedes cuando estudian un día para el otro? Hay quien dice, es que yo estudio más, mejor porque tengo la presión de estudiar. Sí, tienes la presión y el estrés y eso hace que vayas guardando la información, pero no estás estudiando. Están estudiando para pasar un examen. No están estudiando para la vida. Termina el examen y eso se fue. Se desaparece esa información. Al otro día, oye, ¿te acuerdas que esto vino al examen? Si no les generó alguna emoción porque estaban copiando, se les va. ¿Por qué? ¿Qué creen? Para mí, si le están copiando y, ah, como están queriendo recibir esa información rápidamente, la 25 y todo, ¿qué creen? Se les queda. Es una cosa curiosa, pero se les queda porque lo están ligando a las emociones. Las emociones son bien importantes para nosotros. Ligar el conocimiento a las emociones, moverse mientras estamos aprendiendo, es muy importante. Nosotros no podemos estar impactando todo el tiempo. No nos podemos parar de cabeza, no podemos hacer muchas cosas. Luego están despiertos o están durmiendo, les llego a aplaudir o les empiezo a hacer cosas, les aviento una pelota. Siempre tengo cosas así para tenerlos activos. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si no se les mueve, si ustedes no se mueven y no le buscan una razón, el conocimiento va a ser más difícil de que se quede. Ahorita, por ejemplo, saben que les voy a estar preguntando de repente y, por lo menos, ponen un poco de atención. Si no fuese así, uno se queda hablando y hablando y hablando y ustedes ni se inmutan. Hay que ligar las emociones, sí. Cuando estamos enojados, no aprendemos, no. Si alguien termina con el novio un día antes o con la novia, llega a la escuela y tiene un examen, ¿qué creen que va a pasar? Pues le va a dar la reprobación. Porque su cerebro está bloqueado de todas las emociones. Hay que aprender a dominar nuestras emociones, chavos. Entonces, vean ustedes aquí. Bueno, vamos a ver. Y de comportamiento son claves para sobrevivir. Fue Darwin, en 1872, que destruyó por primera vez las emociones básicas. Alegría, tristeza, ira, miedo, disgusto, sorpresa. En las últimas décadas, debido a la producción de varios laboratorios de investigación, hoy sabemos que cada emoción básica está relacionada con una red neuronal específica. A su vez, estos sistemas neurales están interconectados entre sí. Y esto es fundamental que sea así. Porque muchas veces en la vida diaria tenemos que enfrentar situaciones emotivas que requieren el procesamiento en simultáneo de más de una emoción. La emoción es clave para diversos procesos cognitivos, como la memoria o la toma de decisiones. Pero a su vez, incluye en el tono de voz, en los gestos, en la postura. Las pasiones, como denominaban a las emociones los griegos, son las que nos hacen únicos como especie animal. Y también, las que nos ligan a nuestros estados. Muy importante las emociones. ¿Por qué son importantes? Ah, bueno, son estados afectivos que se experimentan. Y nos hacen las cosas diferentes. Nosotros tenemos algo que se llama unidad cuerpo-medio, unidad cuerpo-cerebro-mente. Pero tenemos algo que también se llama unidad cuerpo-cerebro-medio ambiente. Realmente, esto implica que todo lo que nos rodea, nos afecta. Si a ti te dicen, eres tonto, ay, eres un tonto, ¿qué creen? El cerebro, y tanto se lo repiten, que el cerebro se lo va a creer. Y dice, soy un tonto, no puede ser. Y lo primero que dicen ustedes cuando cometen un error, uno se da cuenta porque están en la escuela y cometen algún error y dicen, ay, soy un tonto, no puede ser. Y dices, alguien se lo dijo en su casa. ¿Alguna vez? No pasa nada aquí, si nos platican, no pasa nada. No les vamos a ir a contar a nadie. No le vamos a contar que, ay, tú le dices tonto. No, nunca le digan así. Vean, la inteligencia emocional es comprender, percibir, entender todos los estados emocionales propios y los demás. Es muy importante los de nosotros. Hay dos, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La intra es dentro, es de nosotros. Si conocemos nuestras emociones, rápidamente vamos a identificarlas de los demás. Pero si no las conocemos, ¿qué creen? No vamos a poder identificar cuando alguien nos esté diciendo algo. En la forma de hablar, la forma de hablar es muy importante. No es lo que se dice, es la forma en que se dice. ¿Cuántos de ustedes se llevan a mentadas con algún amigo o con groserías? Con un amigo, oye, ¿qué onda? Eres un animal o algo así, ¿no? Y todos, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, tú también. Pero, ¿qué tal cuando te lo dicen de manera diferente? Cambia. Es muy importante. Nosotros nos enojamos. Las emociones son exactamente igual en cualquier parte del mundo, ¿eh? Los chinos, los alemanes, los japoneses, todos se enojan igual. Pero si ustedes se enojan, van a poder identificar el enojo de los demás o las mentiras de los demás. Hay un libro de Flora Davis, Inteligencia no verbal, que pueden leer, está en PDF, ahí en Internet. Y es muy importante porque aprenden a leer el lenguaje de los demás, el lenguaje corporal, que es muy importante también. Vean aquí, habilidades, conocimiento de lo mismo. Me tengo que conocer para poder conocer a los demás. En la vida en que yo me conozca, voy a poder identificar si alguien me está queriendo ofender o alguien me dijo algo y voy a poder sacar entre líneas el mensaje que me está diciendo, que a veces no quieren que yo me entere. Autocontrol, ¿hay que aguantarse? No, no siempre hay que aguantarse, pero hay que controlarse. Y hay que levantarse todos los días. Si yo me levanto todos los días tempranito o a la hora que sea, digo, ay, hoy voy a ir a la escuela. Es bien diferente entrar a la universidad con esas ganas o a la preparatoria y decir, ahora sí, voy a aprender. Tengo ganas, es mi carrera. Voy por un proyecto de vida y le voy a echar todas las ganas. Ah, cuando estamos decaídos y, ay, tengo que entrar, no puede ser. No puede ser que tengo que entrar ahorita a la escuela y no tengo ni ganas. Hay que caminar diferente. Alguien me decía, es que usted porque es militar y camina así todo derechito. No, ¿qué creen? Se llama actitud. Hay algo que tenemos aquí. Se los voy a poner aquí en el pizarrón. No me había percatado que no tenía mi cámara. Vean ustedes. Tenemos aquí algo que se llama conocimiento más habilidad. Estas suman, pero la actitud multiplica. El resultado es el éxito a la n potencia. Muy importante eso, chavos. El conocimiento se adquiere. Y si no saben algo, lo aprenden. Y van a adquirir habilidad como le hacen en los deportes. Pero la actitud para estudiar, la actitud para practicar ese deporte, les va a dar el éxito en eso. Van por un proyecto de vida. Van por una carrera. Tienen que llegar con todo eso, con toda la actitud, para poder adquirir el conocimiento y la habilidad. Algo muy importante que nos da las emociones. Si yo conozco mis emociones, voy a poder ser empático. Dicen, ay, esto. Es que pasó esto y, ay, reprobaste. Híjole, lo siento. ¿Por qué? Y me voy a sentir igual de mal yo que mi amigo que reprobó. Por empatía. Porque estoy aprendiendo de las emociones, de mis emociones, y me estoy poniendo en los zapatos de él. Muy importante, chavos. Las emociones, por ahí leí que la empatía, las emociones y la empatía es parte de ellas. Hay que sumergirse en el mar de las emociones del otro, pero no ahogarse. No hay que cargarse los problemas de los demás, ni de los papás, ni de los hermanos. Suficientes problemas tenemos nosotros. Nosotros los papás pensamos que ustedes, los alumnos, no tienen problemas. Ay, cómo va a ser si solamente estás estudiando. No. Todos tienen problemas, pero ¿qué creen? A veces no hay comunicación. Hay que tener confianza. Hay que tener actitud. Una actitud positiva siempre va a ayudar. Cuando están reprobados, a veces hago un ejercicio, los veo cómo caminan, que reprobaron los primeros parciales. Pero cuando, y cuando no, ah, ¿qué hay que hacer? Aunque te vaya mal, levanta la cara, saca pecho y camina recto. ¿Para qué? El cerebro lo está, estás engañando al cerebro. Alguien decía, un alumno, le digo, es que puedes engañar al cerebro. Sí, cuando estés enojado, empiésate a reír. Así, que se muevan todos los músculos de tu cara. Y el cerebro va a decir, ay, espérame, está, es que está enojado, pero se está riendo, está moviendo todo, pero está muy enojado, pero se está riendo. Y le dice un alumno, ¿a poco sí? Sí, al otro día, profe, tienes razón, sí funciona. Se me quitó el enojado, pero me fue peor. ¿Por qué? Es que me reí enfrente de mi mamá. Pues así le salió la chancla voladora. Entonces, pues no hagan eso. Pero sí, hay que cambiar la actitud. Me está yendo mal, me siento mal, no estudio. Levanta la cara, hay que echarle ganas. Siempre se puede echarle ganas. Vamos a ver ahorita todos estos sonidos. Van a ver a ustedes cómo. Todos los van a identificar por una sola razón. Señora Madre Casas, le venimos sobreciendo a Clarasol, Tino, Chapuza, Villel. Se compra poltones, ¡Ambón! 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 Vean, todas las emociones fueron o se pueden identificar de una manera bien simple. ¿Por qué recordaron todos? Ah, los helados porque les gustan. Tamales, tamalitos. Y pues todos los conocen. El gas, tu mamá, ¡córrele por el gas! Y si alguien, si escuchan la campanita. ¿Qué piensan? ¿Qué está pasando afuera de su casa? La basura. La basura. ¡Córrele porque la basura ya se va! Así es. Todo lo ligamos a las emociones. Ya con Risolati, ya como Risolati es un personaje que estudió las neuronas espejo, es la transmisión de emociones. Y, por ejemplo, llega un maestro enojado ahí al salón y ustedes rápidamente se quedan así. Hasta se le quedan viendo. Y se quedan calladitos, calladitos. Pero si el maestro llega jovial y riéndose, ¡ay! Y cambia el esquema. O, ¿qué tal los amigos? Cuando la amiga llega y les cuenta, es que terminé con el novio y ustedes, ¡ay, no me digas! Y empiezan ahí en el relajo y a platicarse. Las emociones se transmiten. Llega a haber un momento en que ninguno de los dos está poniendo atención. ¿Por qué? Porque están con la emoción en otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Tomar nota y hacer apuntes. ¿Es difícil eso? Sí, bien. Tomar nota es como escribir lo que te digan. Y en realizar apuntas es como nada más escribir lo que tú entiendes. Lo más importante que capta tu cerebro. Bueno, tomar notes. Nosotros, ustedes, imagínense, ustedes escriben así en palabras por minuto. Los maestros hablamos a 200 palabras por minuto. Pero el cerebro de ustedes está trabajando a 400 palabras por minuto. ¿Qué es lo que sucede? Ahí es cuando están tomando nota. Todo lo que alcanzan a pescar y quedan en el rancho, lo que alcanzan a captar del maestro. Bien, a eso lo voy a enriquecer. ¿Cómo debo de aprender? No sé. A lo mejor si tengo, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una fórmula matemática. Y digo, bueno, ok, ¿de dónde salió esto? ¿Y esto? Aguas con esto. O sea, le pongo notas y todo y voy siguiendo los pasos. Voy a ir en matemáticas, física, química, en todas las materias. Voy a ponerle notas a mis apuntes. A lo que tome nota, las voy a convertir en apuntes. Es decir, las voy a enriquecer. ¿Qué está sucediendo? Nosotros, ¿por qué es importante tomar nota? Ah, bueno, porque están en el aula y cuando están tomando nota, están generando memoria corporal. A veces, en alguna ocasión a mí se me olvidó el código de mi tarjeta. Dije, espérame, ya era la segunda y tenía que salir al aeropuerto. Íbamos a despegar a algún lugar y dijimos, espérame tantito. Me regresé, dije, ya no tengo que sacar dinero. ¿Qué hice? Me regresé, respiré profundamente, me acerqué al cajero y dejé que mi mano tecleara. Así. Y tecleó perfectamente mi NIP. Y dije, ay, a ver si no se traga mi tarjeta para variar. Y le di Enter y automáticamente. A los libros, todos estos libros que te dan aquí están subrayados. Y tienen notas y figuras y monitos. ¿Por qué? Porque lo estoy convirtiendo en imagen. Por ejemplo, yo les pongo este prepamese. Bueno. Dicen, ah, ¿y esto por qué? Ah, bueno. Esta palabra es parte o la mitad de un libro. Porque son las heras de la Tierra. ¿Qué es? Ah, pues precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Nosotros tenemos que emplear ese tipo de abreviaturas. Así como le hacen en el WhatsApp. NTP, no te preocupes. TGP, TGP. Está bueno, pues. Todas esas que ustedes ponen, ahí les sirven para tomar nota. Y después realicen los apuntes para que puedan estudiar de una mejor manera. Repasar 10 minutos diarios. Solamente 10 minutos diarios, chavos. Todas las materias. Hoy tuvieron 3, 4 asignaturas en el día. Terminando, descansen un poquito, se relajan. Van, comen, regresan, se duermen a lo mejor un ratito. Se levantan y se ponen a estudiar. ¿Qué sucedió? En la clase tuvieron toda la información. Si repasan 10 minutos diarios después de que terminan las clases de hoy, las materias de hoy, están formando redes neuronales. Si eso que vieron hoy lo quieren repasar mañana, seguramente ya se perdió el 70%. Y así sucesivamente. Por eso cuando ustedes quieren estudiar al final, todo lo que vieron para un parcial, obviamente no les alcanza el tiempo. Háganlo así. 10 minutos diarios para cada asignatura después de que terminan las clases. Aparte de lo que es la tarea, de lo que vieron hoy. Y si van ustedes a tener y conocen el programa, estudien también 10 minutos por adelantado lo que van a ver. ¿Qué sucede? Yo les decía que ustedes no llegan a la escuela a aprender. Llegan a recibir la información. Pero si ustedes ya se atrevieron a darle un repaso a lo que iban a ver o lo que vieron la clase anterior, ya llegan con los conocimientos para que todo lo que reciban sea más rápido. Incluso la clase de los maestros es más fluida. Trabajo en equipo. Muy importante trabajar en equipo. No es dejarle un no a lot, te dejo a ti y tú lo reparten y cada quien y luego lo pegan. No. El trabajo en equipo todos tienen que hacer y todos tienen que saber de qué es estar tratando. El trabajo en equipo es muy importante. En su momento seguramente ahí ya les van a enseñar a trabajar en equipo. Si no, ya veremos cómo lo hacemos, pero tienen que aprenderlo. Luego les damos otra clase. Planificación de actividades. Planifiquen su tiempo, chavos. Siempre lo dejan al libre, como ahorita. Ay, bueno, hasta me dejan el trabajo hoy. ¿Para cuándo? Para dos semanas. Bueno, en dos semanas. Me acordaré el fin de semana de un día previo a cuando ya me toque. No, empiecen hoy. Empiecen hoy y pongan una agenda. Lleven una agenda y digan, en tantos días tengo que acabar este trabajo. En tantos días el que sigue. ¿Para qué me va a servir eso? Para planificar mi tiempo y dormir todo el tiempo necesario. Se puede, sí, alimentarse sanamente. Ya les dije, ese chocolate de plátano con este chocolate. Obviamente lleva la leche, el plátano, el chocolate, azúcar, una almendra. O le ponen avena, o le ponen granola. Y si, a aquel que le guste, aviéntale un huevo también, sin cascarones. Pero aviéntale un huevo y van a ver que cambia su concentración y su atención. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga dando a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible, que seas realista. Entonces igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esto viene a decir en otras palabras que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. Talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda y no tiene éxito en un campo porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que en el camino la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo, quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo al que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a exportar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar. No tienes más tiempo y está toda la gente nunca gritándote que es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque sinceramente todas son mentira y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que lo sea. Si quieres algo, hazlo. O sea, haz todo lo que esté en tu mano cada hora, cada día, cada semana para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también puedes tener un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder. Deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu forma de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde. Y ya tendrás tiempo después de volver cuando lo hayas conseguido y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú. O sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, tened un montón de paciencia. Siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en tres días. Y que si en tres días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque lo hagas. Y eso me requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir. Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que, bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble e impresionante que voy a construir el muro más. En vez de eso, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un ladrillo. Muchas gracias a todos. Todos, todos, cada día estamos construyendo nuestra vida. Y siempre va a haber quienes digan, ah, tú no tienes la capacidad, no puedes. ¿Cómo crees? ¿Vas a ir y lo vas a lograr? No. ¿Qué creen? Siempre se puede. Hay que esforzarse. Y cuesta trabajo. Siempre. Pero, ¿qué creen? Si sí lo logran. Oye, no vas a poder. No, espérame tantito. Fíjate cómo lo hago. No se dejen vencer por nada negativo. Tienen la capacidad. El derecho a poseer un cerebro sano es de todos. Hay que cuidar nuestro cerebro. Las emociones son muy importantes. Estudiar. Ya les dije cómo estudiar. ¿Y cuándo? ¿Y en qué momento? ¿Para qué? Para que el conocimiento no se quede aquí en el hipocampo. Que se suba la corteza prefrontal. Van por un proyecto de vida. Lázaro, ¿qué vas a estudiar? Yo aún no tengo claro qué estudiar. ¿Selene? Doctora. Doctora. Bien. ¿Carol? Odontología y estomatología. Odontología. Bien. Dana. Guadalupe. Todavía no tengo bien claro. Todavía no. Es importante que vayamos empezando a ver. A veces el tiempo se pasa como no tiene ni idea. Es mucho muy rápido. Pero más allá. Janiel, ¿qué vas a estudiar? ¿O qué quieres estudiar? Química, farmacobióloga. Química, farmacobióloga. Bien. Vean, todos tienen sueños. Y los sueños cuestan. Y se persiguen. Y se tienen que seguir. Nuestra unidad cuerpo-cero-mente siempre va, pues, influenciada mucho por el medio ambiente. Ya se los había comentado. No hay que dejarse llevar por el medio ambiente. Tenemos sueños. Hay que luchar por ellos. Hay que seguir. Hay que esforzarse. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. He conocido a muchos inteligentes que no crecieron. ¿Por qué? Porque se confiaron. Porque pensaron que la inteligencia era lo único que los podía salvar. Y no es cierto. Es la perseverancia, la constancia. El éxito está en sus manos. Y dependerá solo de ustedes encontrar el mejor camino, aun cuando no siempre sea el más fácil. Les voy a poner este video para terminar. 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 Todos los sueños se pueden alcanzar Pero hay que esforzarse El aprendizaje viene apoyado por la familia Por un maestro, un entorno, los amigos, una escuela Pero potenciado por un ingrediente llamado actitud Chavos, no se pierdan Tienen un futuro muy, muy grande por delante Hay que luchar por él Gracias maestra, gracias chavos Espero que les haya servido hoy Chicos, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Antes de finalizar Yo, vos mambera Adelante, por favor Bueno, mi nombre, buenas tardes Me llamo Ivete Milboz Mambera Vengo del grupo 205 Y me da compuestos químicos el profesor Ulises Mi pregunta va dirigida al profesor Como, bueno, son dos de hecho ¿Cómo han logrado todo lo que se ha propuesto? ¿Y qué consejo le daría a un joven que quiere conquistar el mundo? Ójule Antes que nada, pues tuve que controlar mucho las emociones Siempre Cuando estaba en la secundaria También como muchos de ustedes me dijeron que no lo iba a lograr Que no se podía Pero yo siempre dije que sí se podía Me preparé Estudiaba Trabajaba y estudiaba Trabajaba en un tallar de costura y estudiaba En los ratos que podía Cuando era mesero Pues también estudiaba ahí mientras estaba trabajando de mesero Todo el tiempo Comprendí que tenía que salir de donde estaba Comprendí que tenía que salir adelante Y comprendí que me tenía que preparar No me he limitado Nada me ha limitado Si algún día quise saltar en paracaídas Lo hice ¡Atrévanse! A veces Ser rapelista Acróbata de piso Y todo lo que se pudo haber hecho En el colegio militar Y en el colegio del aire O en las escuelas en las que he estado Nunca dejé de estudiar Nunca dejé de prepararme Incluso aquí en la universidad Llegué a la universidad a ser maestro Y dije Pues hay que darlo todo Y hay que comprometerse con los alumnos Y me hice neuropsicoeducador ¿Para qué? Para comprender cómo funciona el cerebro Y cómo les podía apoyar más Para que aprendieran Todo lo que les dije hoy es cierto Hay que prepararse Hay que ser constantes No es fácil Pero siempre Siempre se puede Y hay que creérsela, chavos A veces no, no la creemos ¿Cómo es posible? Yo si no tengo No tenía para nada Y todo Y si voy a lograrlo ¿Qué creen? Sí se logra No es fácil A ver Soy del 213 Pues partidamente soy Jocelyn Mi maestra es Aleida ¿Y qué reacción ¿Qué acciones nos recomendaría A nosotros como jóvenes Cuando enfrentamos Emociones negativas O malas situaciones O los estereotipos? Ok ¿Qué tienen que hacer? Primero que nada Reconocer En el momento que ustedes Reconoce Están reconociendo sus emociones Hay que buscar ayuda Hay que ir a ver a un psicólogo Hay que Primero que nada Acercarse a sus papás Acercarse a sus hermanos A quien más confianza le tengan Como me dice el comercial Hay que buscar ayuda Hay que ir a un psicólogo En algún momento Yo tuve un problema O por la situación del trabajo Y todo Y pues tuve que buscar Un psicólogo También Reconocí cuando Estaba con el problema Dije hay que buscar Por ahí decía Odín Dupeirón En la canasta básica Leche Carne Huevos Terapia Hay que ir a terapia Y sirve Sirve conocerlo Y sobre todo Pensarlo No dejarnos Estereotipar A veces Nos dejamos estereotipar Y eso no No es bueno Pero hay que Enfrentarlo Definitivamente Hay que enfrentarlo Pero no enfrentarlo En choque Sino Hay que buscar El afrontamiento Hay que ir a buscar apoyo A ver Buenas tardes Mi nombre es Luis Cruz Dávila Y soy del grupo Doscientos doce Y mi profesora Es Adelaida Hernández Mi pregunta es ¿Cómo afectan Las distracciones A nuestro cerebro? Bastante Más de lo que De lo que nos imaginamos Sobre todo Cuando tenemos Estilo de aprendizaje Activo O pragmático De inmediato Cualquiera Hasta la una mosca Que va pasando Enfrente de nosotros Nos distrae ¿Qué les recomiendo? A todos ustedes Que se distraen Muy rápido Si están en un aula De clases Váyanse hasta el frente Para que estén En contacto directo Con el pizarrón Y no se estén Distrayendo con nada Ahora Si a ustedes Por ejemplo Les comentaba Si ahorita le mandan Un mensaje Con una carita A alguien Y en ese momento Ese alguien está En clases Y todo Pero una carita Enojado Tristo Con lágrima Le van Esa carita Esas caritas Han vuelto emociones Para nosotros O transmisores de emociones De inmediato Y no contesten Hasta dentro de una media hora Y van a ver Cuántos mensajes Les llegan Hay que controlar Esa cuestión De la distracción Es muy fácil Que nos distraigamos En la actualidad Hay aplicaciones Para el celular Que lo que hacen Es bloquearles el celular Para el tiempo Que ustedes Se propongan Obviamente Ustedes también Si lo quieren desbloquear Lo van a hacer Pero pueden poner Esa aplicación Y la aplicación De inmediato Les corta Todas Las redes sociales Si son un gran distractor Y todas esas Distracciones Nos llevan A despejar La mente Hacia otro lado A veces Cuando me quiero concentrar Y estoy con el pendiente Incluso hasta del videojuego ¿Qué sucede Cuando ustedes Están Se quedan en la noche En la cama jugando Dicen Ay Ya estudié Ahora sí Voy a poder Poderme a jugar Un ratito Nada más 10 minutos ¿Se quedan 10 minutos? No ¿Qué es lo que pasa En el cerebro? Se genera dopamina Y se genera adrenalina Y el cerebro El cerebro nunca deja de trabajar Ustedes se van a dormir Ya estaban cansados Supuestamente iban a quedarse Con 10 minutos Y esta distracción Los deja así Me quiero dormir Y te das la vuelta Hoy no me puedo dormir Hasta te enojas De que no te puedes dormir Y te das la vuelta ¿Por qué? Porque el cuerpo Tiene que asimilar Toda esa dopamina Y toda esa adrenalina Que ustedes Generaron Por el juego El juego Del celular Va directamente Al sistema límbico Y hace que se genere Dopamina principalmente Y adrenalina Si el cuerpo No la asimila Ustedes Se van a quedar ahí Con los ojos pelones Y ni siquiera Se pueden dormir Y el otro día Desvelados Ni aprendieron nada Y ni siquiera Se van a acordar Porque el juego Aparte Su cerebro Se va pensando En el juego Siempre Estás Ay es que Tengo que pasar Es un juego Y es una cuestión De habilidad No hay ciencia En cambio Si ustedes Casualmente Y dejan el celular Se dejan de cosas Y se van a dormir Tranquilos Descansan Y a lo mejor Le dan un repaso Algo Algo que les haya Costado mucho trabajo Un ejercicio Todo ¿Qué creen? A veces lo resuelven Dormidos Porque el cerebro Descansa Se desconecta El tálamo Pero ustedes Descansan Y tranquilamente Ahora tienen Pesadillas también El cerebro ¿Qué creen? Reacciona como Si fueran reales Se activan Exactamente Las mismas Partes del cerebro Que cuando lo están Viviendo de manera real Si ustedes Reprueban En la vida real Lo sufren Si reprueban En el sueño También lo sufren Incluso cuando no hayan Reprobado Por pura empatía Tengan cuidado Con las distracciones No está mal ¿Por qué? Porque tienen que divertirse Tienen que estudiar Tienen que ir a fiestas Sí Sí tienen que hacer todo eso ¿Es malo? No Lo que es malo Es que no planifican No distribuyen su tiempo De manera adecuada Y le dan más importancia A las distracciones Y a las fiestas Que a la escuela ¿Alguien más Que quiera preguntar algo? Yo 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 A ver adelante Mi nombre es Ángel Jack Tenorio Mendoza Soy del grupo 205 Y mi profesor es Ulises Vidal No recuerdo Si ya Dio respuesta A lo que voy a preguntar Pero mi pregunta es ¿Cuál es la razón Por la cual Consciente o inconscientemente Relacionamos nuestros sentimientos Con el aprendizaje? No es inconsciente Es perfectamente consciente ¿Por qué ¿Por qué lo relacionamos siempre? ¿Qué pasa cuando algo te gusta? ¿Qué deporte practicas? Por el momento Ninguno ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta El boxeo Y el básquetbol Ok ¿Y cómo te sientes Cuando vas a ir a practicarlo? ¿Cómo? ¿Con adrenalina? Con adrenalina Sí, en serio Con adrenalina ¿Y aprendes O no aprendes rápido? Las jugadas Todo Sí Bueno La vida En la universidad En la preparatoria En la escuela Es como eso Que tanto te gusta Si tú llegaras Con esa actitud A la universidad A la prepa A la escuela A donde estés Llegas con esa actitud De Voy a aprender algo Y es mi carrera Porque es lo que me gusta ¿Cómo crees que vas a aprender? De una manera más eficiente Muy fácil Eficiente Es más En la tarde Nadie te tiene que forzar a estudiar Solito vas a llegar Y Híjole Tengo que Estuvo padre la clase de hoy Voy a echarle ganas Unos 10 minutos nada más Pero Lo viste en la escuela Lo repasaste después de la escuela Lo repasas un día antes de la clase Ya tienes tres repasos Estás formando Redes neuronales eficientes Y aparte es algo que te gusta Se aprende muy padre Cuando algo nos gusta ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo Yo les digo a los chapos Luego me preguntan Del Del colegio del aire O del colegio militar Y de la Y de la universidad ¿Cuál es la diferencia Que tenemos nosotros Como estudiantes militares O cadetes A los de una universidad? La actitud ¿Por qué? Muchas veces Ustedes llegan a la universidad Viendo a ver si les gusta la carrera En este caso Nosotros ya sabemos a lo que vamos Ya sabemos que nos gusta Y vamos con ganas Y sabemos que tenemos que hacer Marchar y etcétera Un montón de cosas Pero vamos con las ganas Ni siquiera pensamos De repente En lo que Está haciendo aquel O está haciendo aquel otro O X o Y Estamos concentrados En lo que En lo que estamos haciendo Disciplina La disciplina es muy importante Si aprendemos a tener Disciplina en nosotros ¿Qué creen? Vamos a ser exitosos Siempre Lo que les comentaba Hace rato es cierto Había muchos Muchos inteligentes Que no pasaron De donde estaban Y a muchos perseverantes Que lograron el éxito Ahora Si juntas Inteligencia y perseverancia ¿Qué crees que vas a lograr? El éxito La enepotencia Vas a llegar Hasta donde tú quieras Son garzas Tienen alas Ustedes Se construyen Esas alas ¿Qué tan grandes Las quieren? Depende ¿Qué tan alto Quieran volar? ¿Qué quieres estudiar tú? Pues No me decido Si derecho O historia Ambas Son muy buenas Mientras te decides Piensa que es lo que más te gusta Cuando vamos Estamos tomando decisiones Así como ustedes Debo de pensar ¿Qué es lo que más me gusta? Alguna vez Mis hijos me preguntaron ¿Qué estudia? Bueno Pues estudia lo que te gusta Y de lo que te gusta Ve Lo que más te va a dejar Porque también estamos Por un proyecto de vida Y estamos por una situación económica Bueno, es cierto Siempre queremos mejorar ¿Pero qué creen? La carrera que sea Si ustedes van comprometidos Con la emoción Y es lo que les agrada Van a ser exitosos Van a alcanzar el éxito Donde ustedes quieran No No hay límites ¿Alguien más? Yo, Karen A ver, adelante Mi pregunta Soy del grupo 212 Y la profesora Aldeida Hernández Es la que me da clases Y bueno Mi pregunta sería ¿Por qué la mayoría Tiene más aprecio Por el pasado Si cuando fue su presente Pensaba en el futuro? O sea Quiero decir ¿Por qué a la gente Le cuesta vivir el presente? Nos cuesta O en general Siempre nos cuesta vivir el presente Porque estamos preocupados Por lo que ya vivimos El pasado se debe de quedar atrás Y si lo Te debe de servir Solamente para ver los errores Que cometiste Y no volverlos a cometer Vive el presente ¿Y por qué? Para que tengas un mejor futuro La gente se la pasa pensando Voy a ser feliz Ahora que acabe la primaria Llega la primaria Y nada Y voy a ser feliz Ahora que acabe la secundaria Llegas Entras a la secundaria Terminas la secundaria Y dices Bueno, no Y ahora Bueno Y ahora que entre a la prepa Voy a ser feliz Y ahora que acabe la prepa Y ahora que Tengo una carrera Y que tengo un título Y nunca Somos O tenemos esa cuestión De ser felices Cuando deberíamos de ser felices Cada momento Desde que te levantas Eso es actitud De que te levantes Y digas Ay Bien Respirar profundo Caminar derecho Y decir Lo voy a lograr Lo voy a hacer Voy con toda la actitud Voy a enfrentar a todo Voy a vivir al máximo este día Y así cada día Hay un libro de Ogmandino Que me gusta mucho Lo leí hace cuando era niño Que se llama El vendedor más grande del mundo Y decía Mi lugar de nacimiento Será como una viña Que tarda 100 años produciendo Y no como una planta de cebolla Que tarda 7 semanas Hay otra frase del libro De Pablo Coelho De la alquimista Que me gusta mucho también Le decía Si deseas algo Con la suficiente fuerza Todos los astros del universo Se confabulan Para concedértelo Y ocupa esa palabra Confabular Para que digan Si es bueno o es malo No importa Pero saben que si importa Las ganas que ustedes le pongan A el vivir ahora El pasado Hay que aprender del pasado No puedes hacerlo a un lado Porque de ahí vienes Tampoco olvidarlo Porque esta es tu raíz Alguna vez me dijeron A ver ¿Qué secuencia tienes tú De tu pasado? Pues me acuerdo Porque veo mis manos Fui al bañil Vean tengo las huellas Aquí Pero tus manos están listas Como si no hicieras nada Pues no No hago nada No, no es cierto Siempre hago Pero ¿Qué creen? Nunca hay que olvidar el pasado Jamás Pero No hay que vivir Anclado en el pasado Hay que vivir el presente Para tener Un futuro Mejor Si ustedes ahorita No viven el presente No se preparan No estudian Solamente van a la prepa A hacer tiempo No están viviendo el presente Están respirando Pero no están viviendo Mi maestro es Ulises Vidal Me da compuestos químicos Bueno Yo le quería preguntar Bueno A veces Si he hecho Las técnicas Que usted comentó Pero no sé Cuando me siento A hacer mi tarea Inconscientemente Se podría decir Que Empiezo a Primero quiero comer O primero voy a ver Un video Y después Ya no hago nada Entonces Mi pregunta sería ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué te desconcentras? O sea Tienes las ganas Pero no la actitud Cuando tienes la actitud No hay nada Que te detenga Ahora Planifica Ponle en una agenda De manera Estricta Casi casi No tan cerrado Pero ponle en una agenda ¿Por qué? Porque Si lo escribes Yo prefiero agendas Cualquier cuaderno Te puede servir de agenda Y apuntar Voy a hacer esto Todos los días ¿Por qué? En el momento En que lo estás escribiendo Tu cerebro dice Ah caray Tienes esto pendiente Es programación Neolingüística Tú Solito te programas Para poder Desarrollar Lo que quieres Si una de las dos cosas La puedes brincar Y las puedes cambiar Pero no puedes Dejar de hacerlas La brinco ahorita Pero al revés Te lo hago Y te distraes Y te quedas ahí Como en una zona De confort Nosotros siempre Estamos en una zona De confort Por ejemplo Ahorita están en Tulancingo Y están aquí Dicen Bueno ¿Qué voy a estudiar? Mi carrera está en Puebla Pero Pero hay Puebla O mi carrera está en Jalisco O la carrera que quiero Está en Pachuca Ay me da miedo Salir de mi zona de confort Está de aquí a aquí Pero si vienen O salen Desde ahí De donde están De Tulancingo Sales de tu zona de confort Si estás aquí En tu casa Y quieres hacer esto Esto y esto Vas ampliando Tu zona de confort Cada que nosotros Aprendemos algo Cada que nosotros Salimos Desde un solo lugar Estamos Haciendo más grande Nuestra zona de confort Te vas a sentir más segura Cuando estudies Si quieres estudiar Estudia Si no lo haces Te vas a sentir culpable Vas Van a implicar Tus sentimientos Vas a tener ese sentimiento De culpa De ay Dios No lo hice O si llegas a reprobar El hubiera El hubiera no existe Pero si lo haces Si te comprometes Realmente contigo ¿Qué crees que va a pasar? Emocionalmente Vas a estar mucho mejor Siempre Emiliano Contreras Álvarez Del grupo 201 Y de la maestra Abundia Morales Usted cuando era chico ¿Cuál era su sueño? Híjole Primero que nada Salir Salir de donde estaba Yo creo que aquí Varios Maestros Me conocieron Vengo de una familia Muy, muy humilde Y decía Tengo que Buscar un futuro Yo Fui costurero Ayudente de mecánico Hacía Texas Ahí en Por donde vivía Bailando Al barro Y todo eso Y estaba chiquillo Todavía Y fuimos creciendo Fuimos viendo Hacia adelante Y en un momento Me di cuenta Que tenía que salir De ahí Que tenía que enfrentar Salir de mi zona De confort Y no dejar De estudiar Era la clave Estudiar ¿Y cuál Y cuándo O sea Terminó de estudiar Y todo ¿Cuál era su Proyección a futuro Cuando ya había terminado De estudiar Y ya ¿Cuál era su Meta Por así decirlo? Mi meta siempre fue Escribir Hacer cosas Atreverme A A no limitarme En 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 nada Llegar Por ejemplo Quería En algún momento De mi vida Dije Bueno ¿Qué voy a hacer? Soy meteorólogo Soy licenciado En administración Estuve Cuando estaba Trabajando Dije Quiero ir a Darme el gusto De ir a Florida Trabajar como Casa de huracanes Lo hice Me fui a Florida Por parte de mi trabajo Nosotros siempre Tenemos sueño Chavos Y siempre salir De donde estamos Pero a veces No nos atrevemos Y nos da miedo Las universidades Las reparatorias Nos dan En muchos lugares Hay intercambios Con otras escuelas En otros países Hay que atreverse Y hay que luchar por ellos Hay que estudiar Un idioma De preferencia Inglés Echarle ganas A veces Ustedes tienen Realmente semestres De cuatro meses Los otros dos ¿Qué hacen? Se abandonan Y en el cerebro Al cerebro se le hacen Telarañas Si se preparan En el idioma Y todo Van a lograr Yo quería hacer eso Quería irme A Florida Lo hice Por el trabajo Hice otras cosas Y cuando me retiré Ahorita yo Podría Estar tranquilamente Porque estoy retirado De la fuerza aérea Estar tranquilamente Pero yo no puedo Estar sin hacer nada Y mis ganas Mi sueño Era poder A poder aportar Poder apoyar En una universidad Concursé Y entré Y lo disfruto Estar con alumnos Es algo que se disfruta Yo lo disfruto Y aparte Nos entretenemos Y nos divertimos Entonces me está diciendo Que sus sueños Fueron evolucionando Con usted A medida que fue creciendo ¿No? Siempre Vas creciendo Y vas evolucionando Incluso Te puedo comentar Cuando estaba Allí en Tulancingo Estaba en la Federal 2 Luego me fui a la prepa Y en algún momento Yo quería ser licenciado En derecho Pero se me atravesaron Por ahí unos cadetes Del colegio del aire Del colegio militar En unos 15 años Donde yo era mesero Y este Y dije ¿Ustedes qué? Yo no sabía Antes no había tanta información Y me dijeron Que pues eran cadetes Y yo soy piloto aviador Y que no sé qué Y vuelas No, apenas voy a ir Porque estamos en el colegio militar Pero luego nos tenemos que ir Al colegio del aire Y dije ¡Ah, caray! Yo quiero eso No tenía apoyo económico Como para poder estudiar O no podía contar Con apoyo económico fuerte Pues me metí ahí Para rápido Dije Me tengo que apurar aquí Y de ahí Le fui siguiendo Y fui respondiendo Cubriendo esas necesidades Y fui creciendo Conforme me metí a ese lugar Es decir Yo estoy en el medio militar ¿Ahora qué sigue? Ah, voy a estudiar Me mandaron un curso Y dije Híjole No quería ir a ese curso Porque voy a ir a promoción Para el ascenso Y dije Bueno, tengo que sacar El primero o segundo lugar Para irme a la escuela Superior de guerra En automático Y lo hice Se logró Porque había que aplicarse Van surgiendo A veces los sueños Estaban surgiendo Todos tenemos Un sueño Y una pasión El sueño a veces Es nuestro proyecto de vida La pasión es algo Que nos gusta Y que jamás dejaríamos de hacer Cuando estaba en el En Florida Conocí No más bien Me reencontré con un Un personaje Que conocí en Cozumel En Cozumel Conocí un chavo Que me enseñó Una parte del buceo Porque tuvimos ahí Un Teníamos un instructor Don Damián Pisa Que era Es el primer mexicano Que cruce el canal De la Manchanado Él tenía ese sueño Y lo logró De ida Y este Tranquilamente Y después Ese otro personaje Es el que firmaba Las Las horas De las bitáforas De buceo A ese señor Me lo encontré En Cozumel Yo no sabía Que era meteorólogo Perdón En Florida Y tuvimos unas prácticas Muy padres Y me di cuenta Que cada quien Unos pintan Otros escriben Y todo eso Nunca Nunca pierdan su pasión Y siempre persigan Sus sueños Maestro Juventino Agradecemos mucho Su presencia Pero vamos a dar Por finalizada Esta conferencia No sin antes Agradecerle Al licenciado Meteorólogo Juventino Ortega Canales Que nos haya Acompañado Y pues lo invitamos A que próximamente Nos vuelva otra vez A impartir Otra conferencia Esperemos que Ahora sea En vivo Acá en Tulancingo En la escuela Preparatoria Número 2 A nombre de nuestro Director Le agradecemos Mucho que nos haya Acompañado A todos los alumnos Que nos estuvieron Acompañando A los chicos Que estuvieron Haciendo las preguntas Y a los maestros De la Academia De Química Les agradecemos Mucho su presencia Maestro Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias A todos chicos Damos por finalizada Esta conferencia Muchísimas gracias A todos Hasta luego Gracias maestra Gracias chavos Aplíquense Los sueños Se tienen que alcanzar Y se alcanzan Cuando se convierten En metas Un abrazo Para todos Y luchen No dejen de luchar Por lo que Están persiguiendo Gracias Música 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 Gracias por ver el video.